Esto es un gran anuncio para la comunidad de Para Compartir. Es un anuncio, es una sorpresa. Se los tenemos que contar. Sil Romero, ¿andás por ahí? Decime, Romero, ¿dónde estás, por favor? Sil Romero, ¿dónde estás? ¿Dónde está Sil Romero? Ah, y acá estás. Hola. Ay, no te encuentro, Sil Romero, bueno, tenemos... ¡Ay, ahí está! Yo te extrañaba, yo te extrañaba. Contame, contame el anuncio este que tenemos. Tenemos un último momento espectacular con Arlequín. Va a estar los viernes a pedido del público. Sí, ¿en vivo? En vivo, no va a estar más los miércoles. Va a estar los viernes a las 4 de la tarde en la Argentina. Bien, me encantó. ¿Sabés por qué? Sí, me imagino, porque lo pide la comunidad, lo pide la leyenda. Estuvimos acomodando todo, recién terminamos de hablar con Arlequín y con todo el equipo nuestro programando todos los horarios, la cartelera y todo. Bueno, agradecemos al equipo. Me pescás en la cocina de casa, en la cocina, me pescás en la cocina de casa. ¡Ay, amo tu cocina! Y debe estar Buda por ahí, mirá, no lo veo. No, Buda no. Bueno, pero mirá, mirá. Tengo sorpresas, tengo muchas sorpresas. Bueno, pero este anuncio es fundamental. Los vivos de Arlequín, ahora son los viernes a las 4 de la tarde. Tribu, leyendas, los queremos todos ahí. Adentro. Adentro. A las 4 de la tarde. Besos y bendiciones para todos.